Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video CJ McCollum acaba de renovar su contrato con el equipo de New Orleans Pelicans Ha extendido su contrato un par de años más Y esto cambia un poquitito el futuro de la franquicia de los Pels Vamos a hablar un poquito de toda esta situación No sin antes, como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda, de verdad, un montonazo Extensión, como ustedes están viendo en pantalla, lo comenta el propio Adrian Wojnarowski Dos años más, 64 millones Una extensión realmente grande que vincula a McCollum con los Pelicans Por los próximos 4 años, 133 millones Un montón realmente de dinero a decir verdad Su agente, la gente que trabaja para Excel Basketball Que es realmente una de las empresas, digamos, de representación de jugadores más grandes Del mundo del deporte estadounidense, de la NBA en particular también Así que bueno, muy buen contrato le han quitado por así a McCollum Habíamos hablado muchas veces últimamente de que había un cierto interés de ambas partes De que todo siga tal y como estaba De que McCollum renueve McCollum tenía ganas de seguir en el equipo de los Pelicans varios años más Ni bien llegó McCollum estaba entusiasmadísimo con los Pelicans Es un equipo joven, es un equipo que tiene mucho talento McCollum quería jugar en algún equipo de esa índole Y estaba contento la verdad Estaba muy pero que muy contento Y bueno, era normal, digamos, y era una obviedad Que más tarde o más temprano iban a llegar a un acuerdo para extender el contrato Ese acuerdo se llegó el día de hoy Sigue contento además CJ McCollum Fíjense ustedes, una de las primeras cosas que hizo McCollum Fue hacer un FaceTime, fue hablar, digamos Con Larry Nance Jr. Muy contentos los dos, muy amigos ambos además Bueno, hablando por allí también Lo puso el propio Larry Nance Que lo llamó obviamente para felicitarlo Mucha alegría Y hay Pelicans para rato Vamos a ver un poquito de lo que decía en este caso Bosnarowski respecto al futuro Del equipo de los Pelicans Dice, bueno, New Orleans Pelicans La estrella McCollum Ha firmado un contrato dos años más 74 millones McCollum ahora estará ligado al equipo de los Pelicans Por cuatro años 133 millones Teniendo además Pelicans Los contratos por allí de Brandon Ingram Y de Sion Williamson Y esto es algo que vamos a hablar a continuación también Porque el futuro de Pelicans Cambia un poco a partir de esta cuestión La extensión de McCollum Completa una prioridad Prioridad total De la temporada baja Para el equipo de los New Orleans Pelicans Reitero, es importante esto Tenerlo en cuenta también Era prioridad total y absoluta Lo habíamos comentado Como yo le decía anteriormente La extensión era prioridad de temporada baja Para David Griffin Que es el, bueno El que manda más allí en Pelicans Y el que toma las decisiones deportivas McCollum tuvo un impacto inmenso En el puesto de la franquicia En los play-in Es cierto La rompió McCollum Desde que ha llegado a Pelicans Realmente ese rol que tiene De ser el ball handler principal del equipo Es ser casi que el base del equipo Y tomar la batuta en ataque Y repartir la pelota para todos La verdad es que lo ha hecho fantásticamente bien Llegó en un canje el 8 de febrero Un par de días Apenas antes del cierre De la fecha límite de traspasos Y bueno Se partió esa unión que había con Dame Lillard Pero realmente fue lo mejor Creo yo para ambos Lillard va a tener ahora Quizás al lado Un Gary Payton segundo O alguien que lo acompañe Un poco más defensivamente Mientras que McCollum Ha logrado encajar En un equipo que lo acompaña Más desde su lugar McCollum no es un gran defensor Pero teniendo al lado A Herbert Jones Teniendo al lado A Brandon Ingram Teniendo al lado A Larry Nance Muchas veces también Ha cambiado mucho la situación Y realmente Si que tiene un equipo Mucho más Alrededor de él De lo que necesita McCollum Porque McCollum en ataque Es muy bueno Sabe muy bien Es muy buen tirador Sabe generarse su tiro Sabe generarse su juego Tiene sangre fría también La verdad En momentos decisivos Ha aparecido siempre McCollum Y a partir de eso Pelicans le da Muchísimo Muchísimo Confianza Muchísima confianza Un voto grande de confianza A CJ McCollum En este apartado Pero vamos a hablar ahora De lo que representa esto Para Pelicans Para el futuro Porque La renovación de McCollum Hace que Pelicans Este un poco apretado De cara a lo que se viene ¿Por qué un poco apretado? Porque bueno Para el año 2024-2025 Pelicans iba a tener Un poco de espacio salarial A priori Podríamos llegar a decir Porque solo tenía Por allí los contratos De Brandon Ingram Y de Zion Williamson También estaba Devonte Graham Que no es garantizado En su último año de contrato Por lo que hubiera tenido Un poco más todavía De espacio salarial Si lo cortaban Veremos De aquí a tres años Vayan a saber Qué pasa con Devonte Graham A ver si se consolida Como un muy buen sexto hombre O lo terminan traspasando Que no sería para nada Descabellado realmente Después tenés los contratos De Trey Murphy De Alvarado Que ya estarían En su último año de contrato Tendrían que renovar Y después tenés A dos que realmente Tendrán también Que renovar Como son Balanciunas Veremos qué pasa Con Larry Nance Jackson High Seguramente para aquí Tendrá su contrato Veremos qué pasa Con Kira Lewis Volviendo a la elección A Herbert John Seguro que lo tendrán Que renovar también Pero aparecen aquí Estos millones De McCollum McCollum va a ganar Como les decía Anteriormente Que comentaba Adrian Wojnarowski Un dinero muy importante Estamos hablando De 64 millones Durante esos dos años Por lo que uno espera Que bueno Serán 32 millones al año O algo por el estilo Cercano ahí Capaz que un año Son 30 y el otro 34 O al revés Si va decreciendo O lo que sea Pero más o menos 32 millones al año Van a ser Si a estos 36 y 35 millones Que son 71 millones Entre ambos Le sumás 30 millones más Ya estás pasando La barrera de los 100 Así que teniendo En cuenta además Lo de Jason Daniels El contrato de Trey Murphy Que entre los dos Suman alrededor de 11 millones Lo de Alvarado también Que obviamente Suma por allí bastante Y algunas renovaciones Que se hagan Estamos hablando De que New Orleans Se ha apretado salarialmente Hasta el año 2027 Hasta el 2027 New Orleans No va a tener Espacio salarial Para hacer absolutamente nada Pero esto no es En sí una mala noticia Porque a ver New Orleans Tiene un buen equipo A priori Y además Hay que decir también New Orleans No es un mercado Que los agentes libres Vean con muchísima Muchísima ilusión Eso también Está clarísimo Por lo que realmente Tener por ahí Un espacio salarial Enorme O lo que sea Tampoco es algo Tan tan positivo Para ellos Porque tienen Un muy buen equipo Hay que decirlo todo Tienen un muy buen equipo Tienen una gran variedad De jugadores Jóvenes De jugadores Ya más veteranos Y un mix Que la verdad Está muy bueno Es muy muy bueno Reitero El equipo de los Pelicans Yo creo que los Pelicans El año próximo Van a poner un quinteto Similar a lo del año pasado Pero con Zion Williamson Por allí en la vuelta Yo creo que el base Va a ser McCollum Y me parece bien Que así lo sea Le pondrán a Herbert Jones Probablemente al lado Cosa que obviamente Le viene muy bien A McCollum Y al equipo también Después los saleros Probablemente serán Brandon Ingram Y también Zion Williamson Que le va a dar Yo creo también Un salto de calidad Infernal A este equipo de Pelicans Y el pivot El pivot obviamente Va a ser Balancionas Pero tiene Pelicans En el banco de suplentes Muchas cosas importantes También Tiene muchos recursos Tiene muchas variables Tenés a Alvarado Que la rompió toda Y es un crack Tenés a Devonte Graham Que te lo podés quedar O lo podés traspasar Tenés por allí también A Jackson Heights Que puede ser un pivot Suplente interesante Y a Larry Nance Que es también Un pivot Tupendo interesante No me sorprendería Para nada Porque lo habían comentado Hace un par de días También se había Se habló en el medio De Athletic De parte de algunos Insiders del equipo De Pelicans Que es medio factible Que podría llegar A ser bastante razonable Que en muchos momentos O muchos partidos Dependiendo del rival Pueda el equipo De Pelicans Cerrar el juego Con Larry Nance Como pivot Porque Larry Nance Te da una versatilidad Defensiva Que balancionas Por ahí no Y si tenés A Zion Williamson En cancha Con todo lo que eso Implica Tratar de quitar A un jugador Como en este caso Larry Nance De la pintura Y meter a Zion Williamson Añar la pintura Con todo lo que eso Podría provocar Sería un lío bárbaro Para los rivales Tiene muchas variantes Reitero Y tenés además A Dyson Daniels Que también es muy bueno Dyson Daniels Acaba de llegar Al equipo Fue un pick número 8 Es un jugador Que realmente también Le puede dar un salto De calidad Puede hacer además Creo yo que esto Será muy importante Y McCollum Que es un jugador Que es un jugador Muy inteligente Que es un jugador Muy líder Tanto es así Que McCollum A día debe ser líder Del sindicato De jugadores de la NBA O sea Tiene un don de mando Importante McCollum No parece Yo sé que no parece Pero es un jugador Que puertas adentro Realmente tiene el respeto De todos McCollum puede ser Un gran mentor Para este chico Dyson Daniels Realmente puede serlo también Y puede dar un salto De calidad por allí El equipo Con él en cancha Apenas 19 años Para él Reitero Pick número 8 Y además Fíjense ustedes Lo que es el roster De Pelican O sea Es súper jovencito Dyson Daniels Kira Lewis Tenés a Jackson Hay De 22 años Trey Murphy 22 años Zion Williamson 22 años también Herbert Jones 23 Najee Marshall 24 Alvarado 24 Ingram 25 O sea Es un equipo Súper joven Súper joven Veremos si William A Gómez Tiene algún minuto La verdad que no lo hizo Mal de todo Willie tampoco El año pasado Puede ser un pivot Suplente también interesante Como para generarte Algunas variantes Más parecido quizás Willie A lo que es Lo más tradicional De Balancionas Pero la verdad Es que tiene un equipo A futuro infernal Estos Pelicans Tienen muy Me gusta muchísimo Si Zion Williamson Está medio bien Estos Pelicans Van a ser Muy candidatos Las próximas temporadas Porque además Hay que tener en cuenta Que si Zion McCollum Llegó en febrero Llegó a mitad de temporada Llegó completamente Con la temporada Trabajada Y cayó Digamos Sin entender el sistema Sin conocer A sus compañeros Demasiado Y lo hizo Francamente Muy bien Yo creo que McCollum Con un año más De rodaje Ya dentro del equipo Y conociéndose todos Y con un Zion Williamson Medio sano Que sabemos Que Zion Williamson A un 70% De sus capacidades Es un jugador increíble Y si está al 100% Es una locura Ojo con Pelicans Mucho ojito Con los Pelicans Que están tomando Buenas decisiones Después de algunos años Que venían más o menos Que venían ahí Medio que a los tumbos Pelicans Ha encontrado Un cierto Equilibrio Ha encontrado Un cierto nivel Ha encontrado Una cierta armonía Y quizás el año pasado La buena Postemporada Que hicieron Ganando en Play-In Y después además Robándole incluso Un par de partidos Al muy buen equipo De Phoenix Suns Pueda llegar a catapultarlos Que sea un punto de inflexión Como para lo que se viene Hay que decir También más allá De todo esto Para Pelicans Que reitero El equipo es súper joven Y se vienen Muy buenas temporadas Para ellos Así que veremos Qué tal lo hacen De aquí en más Pero es la decisión correcta Creo yo Es la decisión acertada Hay que decir Lo que me olvidaba Tiene picks de draft También New Orleans Y esto es importantísimo Si hay algún Alguna medio estrella Que ande por allí En la vuelta En consideración Ojo con Pelicans Porque Pelicans Tiene todo Pelicans tiene los salarios Como para llevárselos Porque tenés por allí Los 11 millones De DeBonte Graham Los 9 de Larry Nance Los 7 de Jackson Heights Tenés Jugadores jóvenes Que pueden entrar En la ecuación Tenés los 5 de Garrett Temple Tiene salarios Como para cuadrar El equipo de Pelicans Tiene jugadores jóvenes Como para dar Que le puedan servir A otros equipos también Y tiene muchos picks Muchos picks realmente Yo creo La verdad Sinceramente Que a Pelicans No le hace falta nada Por eso No me sorprende Que Pelicans No haya ido Por ejemplo Por Donovan Mitchell No le hace falta A Pelicans Un Donovan Mitchell Hoy Ya tiene un perímetro Más que apto Yo creo que Lo que más Le podría llegar Quizás a hacer falta Es un pivot Un poco mejor Capaz Porque Balancionas Bueno En ataques Bastante bueno Pero en defensa A veces le cuesta un poco Me encanta mi Balancionas Es un pivot Que me fascina Y creo que está Super infravalorado Pero bueno Podría ser Como por mejorar Algo Por decir Capaz que si cuadra Que alguien Algún pivot Super top Está en el mercado O algo por el estilo Podría llegar A ir New Orleans Bueno Tienen con qué Pero tienen un mix Reitero Que es increíble Tiene muchos picks Reitero New Orleans Tiene picks de ellos Todos Tiene pick de Laker Tiene pick de Milwaukee También Tiene algún otro pick No recuerdo exactamente Pero tiene un futuro brillante Eso sí Seguro Tiene un futuro Muy pero que muy brillante Tiene todos Tiene un ranking salarial Además Muy bien armado Muy bien conceptuado O sea Es un equipo que está En una armonía tremenda Y reitero Ojo con los Pelicans Porque estos próximos años Van a ser candidatos No tengo duda yo Que van a ser grandes candidatos Realmente A pelear por el anillo Sin duda alguna La conferencia oeste Está muy buena Creo que hay gente Que no se ha dado cuenta Porque el este Como que obnubila Un poco también De a ratos Con la llegada de Donovan Con los Nets Que siempre hablamos Muchos de ellos Algunas otras De John Temurre Que llegó a Atlanta Sí, sí, sí Pero la temporada La conferencia oeste Miren que la temporada Que viene va a estar fuerte También Muy fuerte realmente Y lo que se viene Para ellos Hay muchos equipos Muy jóvenes Y muy buenos Que Minnesota También es muy joven Que Memphis Obviamente Súper joven Que Denver Es súper joven También En el que no nos damos cuenta Porque hace tiempo Que están peleando Pero son súper jóvenes Todos Jockey todavía es joven Michael Porter El propio Murray O sea Son todos súper jóvenes Warriors Tienen una mezcla De talento también Increíble Muy joven Dentro del mix O sea Hay mucho Por delante Dentro de esa conferencia Y muchísimo Ojo Que vienen años También muy turbulentos A la conferencia oeste Y con muy buenos rendimientos Ni que hablar de Luka Doncic Súper joven Y una estrella total Así que bueno Hasta aquí el video Quería hablar un poquito De esto Porque me parecía interesante Y siempre está bueno Hablar también de los Pelicans Y de equipos De los que no hablamos Quizás tanto Y tan a menudo Porque me dicen Bueno Hablas mucho de Lakers Y Warriors No sé qué Bueno Vamos a hablar un rato De los Pelicans Que también está buenísimo Y son un equipo Que hay que tener Muy pero que muy en cuenta Así que bueno Hasta aquí el video Like Suscripción Campanita Si el mismo Les gustó Por supuesto Muchísimas gracias Como siempre A todos Por haber llegado hasta aquí Me dejan por allí abajo También En los comentarios Qué les parece esta renovación Si lo ven bien Si lo ven mal Si creen que Pelicans Está realmente para grandes cosas O por ahí es un poco exagerado Pensar que dentro De un par de años Pueden estar peleando El anillo De tú a tú Con cualquiera Díganme por allí abajo Lo que les parece Y nos vemos Obviamente Y por supuesto La próxima ¡Suscríbete!